Bueno, 5 casos Bind. Lo que tenemos es al representante de la startup, de la pequeña empresa que ha aportado su tecnología y las grandes empresas que en cierta forma se aprovechan, entre comillas, de ellos para poder seguir innovando. Como hemos comentado en la tercera edición, la gran novedad fue la incorporación de los temas de salud. Así que, si les parece, vamos a empezar justo por ahí. Lo que voy a hacer yo para facilitar ir medianamente ágil es presentar a las personas que nos acompañan, por casos, solamente una palabra del ámbito tecnológico en el que trabajan y una brevísima descripción sobre el proyecto que están trabajando. Así que comenzamos por allí, por el final, donde tenemos a la empresa BTI. Está José Ramón Rivero, que es el director técnico calidad de BTI. Y la startup es Samilabs, son de Vizcaya. Y nos acompaña John Martínez, él es el director comercial y socio fundador de Samilabs. El ámbito tecnológico en el que han trabajado es la manufactura aditiva. Y la brevísima descripción del proyecto es un proyecto en el área del CADCAM, dental, prótesis dentales en fabricación aditiva por SLM, maquinaria y utillajes necesarios. Así que, cuando queráis. Sí, buenos días a todos. Gracias, Solach. Os vamos a presentar un caso que hemos hecho en BTI. BTI es una empresa en el ámbito de terapias regenerativas y en el ámbito de implantología dental. Entonces, el reto que le hemos planteado a una startup, que es Samilabs en este caso, de tecnología de fabricación aditiva, ha sido fabricar con los materiales del sector médico una pieza de dimensiones bastante reducidas, que es una pieza personalizada en el ámbito de la implantología dental, que es una prótesis personalizada. Bien, ese ha sido el reto. Ahora John os va a explicar qué pasos hemos dado para intentar acometer ese reto. Y luego os comentaremos un poco las conclusiones, un poco los beneficios que hemos tenido ambas empresas, tanto BTI como Samilabs, en esta colaboración, incluso vías futuras que vemos de trabajo. John, por favor. Sí. Adelante. Necesitamos la presentación. Necesitamos la presentación. Es una empresa de reciente creación que hicimos hace unos tres años y que ahora contamos con la colaboración de nuestro socio industrial, que es Ona Electroerosión. Como veis en la pantalla, lo que hemos desarrollado es una impresora 3D en metal. Tiene un área de trabajo de 160 milímetros por 200 milímetros de diámetro. Está pensada ergonómicamente para caber entre puertas y se puede alimentar con tensión doméstica, con lo cual creemos que es muy interesante para laboratorios, no solamente para empresas industriales. Aunque inicialmente la máquina está concebida para lo que puede ser el sector industrial. Un poco porque veáis cómo funciona. Básicamente lo que tiene es un láser de potencia media, 300 vatios en este caso, que lo dirigimos sobre una cama de polvo. Y un poco la gracia del proyecto ha sido que se ha desarrollado todo. Se ha desarrollado el software de laminación, la electrónica de control del sistema láser, toda la electricidad y toda la electrónica de control de la máquina, una cámara inerte estanca de argón para que no haya combustiones de oxígeno durante el proceso de la soldadura. Y como veis, toda la mecánica del proceso. Lo que os iba a comentar es que esta máquina precisamente tiene interés en el sector industrial, en el sector aeronáutico, también tiene ese interés en el sector prótesico-medicodental. Y dentro del Bain 4.0, de la mano de BTI, vimos una oportunidad muy interesante para testear nuestra máquina y ver qué necesitaba para llegar a uno de los mercados más exigentes, que es el sector médico-dental. Inicialmente nosotros no aspiramos, así a corto plazo, a llegar a ese sector, pero nos pareció una oportunidad estupenda contarle la mano de BTI para poder ensayar e ir dando los pasos necesarios para conseguir colocar en un futuro nuestra máquina en este sector. Para ello, lo que hicimos básicamente es, lo primero, seleccionar un material apto, biocompatible para el sector médico-dental, que es una de las primeras complicaciones del proyecto. Por supuesto, imprimir una serie de pruebas y muestras y de la mano de BTI mecanizar esas muestras y hacerles una verificación metrológica para ver si cumplen los requisitos. Se seleccionó un material, que es el mediloy, que como podéis ver, tiene partes de sílice, partes de cobalto, partes de cromo, molibdemneo y guelframio. Y es un material biocompatible, es decir, no genera reacciones con el cuerpo humano. Además, es un material que permite tratados térmicos posteriores para la liberación de tensiones, algo muy importante para el comportamiento en fatiga de este tipo de elementos. Y la prueba que nos planteó BTI es una prueba metrológica, que veis a continuación, de la cual se hicieron diferentes probetas utilizando diferentes parámetros de impresión. Aquí podéis ver el software de laminación, donde evidentemente el primer trabajo dentro del proyecto fue el parametrizar este material biocompatible. Una vez parametrizado y conseguidos unos análisis de precisión relativamente buenos, como podéis ver aquí, con la óptica del sistema, lo que veis en la parte izquierda es el comportamiento dinámico de un galbo. Esas pequeñas oscilaciones hacen que la precisión no sea la que puede ser requerida y a su vez puede hacer ciertas impurezas que hacen que la densidad del material, que al fin y al cabo es lo que importa en este proceso, para conseguir un buen comportamiento en fatiga, sea malo. También en el programa BIN 4.0, de la mano de Guile, hicimos un análisis de densidad, consiguiendo, como veis, una densidad de hasta el 99,83%. Lo cual, para una máquina industrial de nuestro sector es un resultado muy bueno. A su vez, esto no deja de llevar un sistema óptico que contiene ciertas aberraciones y entonces es necesario realizar algoritmos de compensación de esta aberración óptica y un ajuste de lo que llamamos la distancia y la planitud focal de nuestro sistema láser. Hemos utilizado este proyecto para desarrollar una tecnología propia de mejora, de conseguir la mejor distancia focal óptima, el mejor plano focal, a su vez, corregir la aberración y la calibración óptica, para finalmente dar este resultado. Aquí podéis ver superpuestas claro, estamos hablando de micras, entonces no se ve, pero si hacemos un zoom podéis ver pequeñas aberraciones que al fin y al cabo eso es lo que importa muy bien cara a luego lo que es el ajuste. Pros y contras, nosotros hemos visto cómo desarrollar y cómo mejorar nuestra calibración y nuestra calidad, pero evidentemente el que tiene que decir si esto vale o no vale es BTI y os lo dejo en vuestra mano. Sí, como ha comentado John, hicimos una serie de pruebas, exactamente, igual alguno estaba esperando encontrarse una prótesis dental, algo parecida a una prótesis. Empezamos por una serie de pruebas muy sencillas de hacer mediante fabricación aditiva una serie de figuras en lo que sería un disco de un diámetro de 110. ¿Por qué un disco? Porque ese disco es el disco que luego nosotros metemos en las máquinas de cinco ejes para acabar mecanizando partes de la pieza. Es cierto que hay competidores nuestros que directamente con la pieza fabricada en aditiva van al mercado. Nosotros estamos viendo que hay unas tensiones que aunque se hayan podido relajar en la fabricación nos provocan un ajuste pasivo, es decir, que la pieza esté tensionada incluso antes de que la persona empiece a masticar, empiece a morder. Hemos visto que también los asientos, aunque la densidad y la porosidad es baja, los asientos no son buenos y estamos hablando de micras, estamos hablando de bacterias que miden micras y que se pueden colar por ahí. Estamos viendo que no hay un hermetismo, con lo cual nosotros ese disco luego lo transferimos a una máquina de cinco ejes y ciertas partes las mecanizamos por mecanizado convencional, con lo cual las piezas se fabrican con un poco de demasía. Montado en ese disco hicimos tres pruebas con diferentes calibraciones, el disco 6 una calibración, el disco 7 otra calibración, el disco 9 otra calibración. Medimos los centros, el origen de coordenadas lo pusimos en el centro del disco, el 0, 0 está en el centro, medimos los centros de la figura 1, la 2, la 3, así hasta la 10. Veíamos el nominal, el nominal de la pieza 1 en X tiene 0, en Y tiene 43,75. Bueno, las mediciones en una máquina tridimensional calcéis con una incertidumbre de más o menos una micra, porque estamos hablando de micras. Bueno, hicimos, repetimos en tres situaciones diferentes de calibración, medimos los errores, hicimos las medias, estamos en errores bajos de algunas centésimas, pero que estamos buscando errores por debajo de 50 micras. Con lo cual, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que para la calidad que pretende BTI, la máquina todavía tiene que evolucionar. Hemos visto dónde están los problemas básicos, hemos visto que hay aberraciones, hay partes del disco que se están mecanizando peor, las partes más alejadas, las partes superiores se están mecanizando mejor. Veis que hay diferentes errores según la pieza que estamos midiendo. Sabemos que hay gente que con esta tecnología ha salido ya directamente al mercado, se están produciendo luego fracasos en los tratamientos, pero bueno, nosotros aspiramos a algo más, pero ya hemos visto en qué parte de la óptica, sobre todo, está el camino, está la vía de corrección de errores y está la vía por donde tenemos que seguir avanzando. Sí que es cierto que de momento nosotros, incluso con estos errores, seríamos capaces, por lo que ha dicho antes John, que luego hay unos tratamientos térmicos posteriores y hay unos mecanizados posteriores, seríamos capaces incluso de corregir de corregir estos errores. Pero la filosofía de BTI siempre ha sido intentar que cada uno de los procesos sea excelente para llegar a la suma excelente en base a procesos excelentes, no en base a correcciones de procesos posteriores, errores que se están induciendo en el proceso inicial. Con lo cual, yo creo que hemos aprendido por un lado a trabajar con gente que la verdad y lo tengo que decir, ha puesto una pasión y una dedicación increíble y cuando alguien se apasiona por un trabajo el resultado no puede ser malo e incluso ellos han visto un poco el rigor que tenemos una empresa de aquí, una empresa biotecnológica del País Vasco que es un rigor muy alto y comparable desde luego con empresas líderes del mercado. Creo que hemos ganado un cliente si John se tiene que poner un implante alguna vez o hacerse una prótesis creo que se la hará con alguna empresa de nuestro grupo porque creo que le hemos convencido que nuestro nivel de rigores como siempre nosotros decimos estamos pensando que esa pieza se la puede poner nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja, nuestro hijo, estamos pensando en la persona que al final va a recibir ese tratamiento. un tema muy importante también fue la elección del material hemos ido con un material con una biocompatibilidad muy determinada que también está condicionando cosas que a él le podrían beneficiar como sería la granulometría lo amable que es el material para ser trabajado no le hemos dejado a Samilás que le hiciese sino que hemos preponderado una serie de características que son la biocompatibilidad lógicamente yendo yendo a una situación de protección o de salvaguarda de lo que sería el paciente y bueno básicamente eso es nuestra experiencia cualquier cualquier cuestión que queráis preguntar bueno también tenéis contacto en nuestra página web en vía albain 4.0 sabéis dónde estamos estamos encantados de explicaros lo que hacemos y desde luego con la misma pasión que trabajamos todos los días con la misma pasión os explicaremos lo que hacemos en el día a día muchas gracias